Hubo, miren, un ataque contra, me tienen listo los de PDVSA, porque esto yo tengo que enseñarlo. Contra los bonos de PDVSA hubo una cosa pero terrible, hubo un ataque feroz. Y no es nada, los mismos voceros, Toro Jardi y compañía, toditos los vagabundos de la meritocracia de la Cuarta República. Le tiraron un ataque a PDVSA, que coño, era para salir corriendo. Bueno, ponme el primero. No, ese lo vamos a dejar de último, pásame al otro. Mira, ahí tienen, la guerra de bonos contra PDVSA, ya les voy a explicar algo. Esperen un momento, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Porque esto lo quiero explicar, yo hoy hice mis consultas, yo no soy economista. Pero carajo, o sea, nosotros debemos entender que la oligarquía y los intereses que están por encima de esa oligarquía, ya estoy hablando de los intereses imperiales, van a buscar tumbar al Estado, tumbar a la revolución. Ahora, queda de parte del pueblo aceptar que se vengan con todo lo que se vienen, compa, que es entregar nuestros recursos al imperialismo norteamericano, acabar con todas las leyes, compadre. Acabar con todas las leyes que benefician a nuestro pueblo. Por ejemplo, vean esto, los bonos contra PDVSA, los bonos de PDVSA. Por favor, ponmelo. Tiene, Carlos Valero, Maduro privatizó 5 para financiar la corrupción, eso es mentira. Moratoria de deuda de PDVSA amenazaría exportaciones petroleras en Venezuela. Sigue para adelante. La Patilla, Standard & Poor's, rebaja calificación crediticia de PDVSA de triple CACC con perspectiva negativa. Mentira. Informe 21, busque de BP, o sea, de British Petroleum, descarga en Curazado tras espera por pago de PDVSA. Vean esto. Petrolera china tomará la refinería Isla de Curazado en lugar de PDVSA. Decepción, pásame el otro, decepción en los mercados por la oferta de canje de bonos venezolano. Maduro privatiza sigos para financiar la corrupción, mentira. Fitch & S, Ampi advierten un posible incumplimiento de petróleo de Venezuela, mentira. Runrune, esta basura de Bocaranda, uno de los lames, ya saben, del señor Mendoza. Default, quiebre y dudas, las palabras que usa la prensa internacional para referirse a los intentos de canje de bonos de PDVSA. Bonos PDVSA en negativo y ante un posible default. ¿Ustedes se acuerdan cuántas veces nos han dicho que vamos a entrar en default? Hay que hacerle una autopsia a PDVSA. La patilla. Analistas, PDVSA está corriendo la ruga para enfrentar problemas financieros. Sumario, un canje de bonos 5 y caída de la producción afecta el panorama de PDVSA. Fitch Rating, calificará bonos canje de PDVSA como triple C, R, R4. Siguen, El Espectador, advierten sobre posible default en PDVSA en Venezuela. Finanzas Digital, califican emisión de bonos de PDVSA como una especie de default, especie, ya no es default. Reuter, ganancias de venezolana PDVSA caen 63 puntos en primer trimestre de 2016, propuesta de canje de bonos. Unión Radio, Asamblea Nacional solicitará al ministro de Ologio del Pino por canje de bonos. Sumario, un del Pino deberá explicar términos del canje de bonos de PDVSA a la Asamblea Nacional, a la que está en desacato, de paso. El Nacional, Asamblea Nacional rechazó el canje de bonos de PDVSA. Noticias al día, guerra segura que inversionistas no se arriesgarán en el canje de bonos de PDVSA. Patilla, en primer trimestre de 2016 propuesta canje de bonos. Canje de bonos 5 y caída de la producción afecta el panorama de PDVSA. La Patilla, marroquina, el gobierno sigue hipotecando al país a través de PDVSA. Diario Las Américas, nada, guarda, Diario Las Américas que es de nada más y nada menos que de un ladrón igual que es Mendoza, que es el señor Beceranes. Ladrón, o sea, ojo, cuando yo digo ladrón es ladrones, ladrones. Trabajadores de PDVSA venden sus uniformes para conseguir comida. La Patilla, trabajadores de PDVSA venden sus uniformes para comprar comida. Ve bien cómo se reiteró la noticia. ACN, agencia Caraboveña Noticias, lamentable. Trabajadores de PDVSA Zulia venden sus uniformes en mercados populares. Analítica, demanda de Conoco Félix a PDVSA precisa que el canje de bonos es fraudulento. Conoco Félix demanda a PDVSA por operación es fraudulenta. Hausman y Walker, ahí viene Hausman el amigo, ladrón también, y fue uno de los que puso el paquetico cuando la época de Carlos Andrés Pérez, que provocó el 27 y 28 de febrero, Hausman, ¿verdad?, que fue uno de los Chicago Boys, amigo de Mendoza, dice, reestructurando deuda a oscuras. País, el nuevo país, Rafael Poleo, perdimos a Rosalinda. Rafael Guzmán, el mismo misógino que acaba de atacar a Tania Díaz, dice, la operación de canje de bonos de PDVSA va a ser un fracaso para todos los venezolanos. Conoco Félix demanda a PDVSA por venta velada de CITGO. CITGO, Rafael Guzmán, extender plazo de canje de bonos agudizará la crisis. Rafael Guzmán, la operación de canje de bonos, fíjate que estaba famosísimo Rafael Guzmán, un cero a la izquierda como diputado y lo hicieron famoso rapidito. Leopoldo López, coño, Leopoldo López salió y opinó desde Ramo Verde, con canje de bonos PDVSA pone en riesgo propiedad de CITGO. Rafael Guzmán, la operación de canje de bonos de PDVSA va a ser un fracaso. Leopoldo López y así sigue, toda, y síguelo hasta el final, compa, toda un ataque a PDVSA, que por cierto ya no está en manos de ellos. ¿Recuerdan? Año 2002. Y aquí tienen, les pongo la carta, ponla, 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 por favor. Les pongo la carta de PDVSA, ya les voy a leer porque tuve yo que agarrar y ponerme a, a hablar, no, a traducir, de English a Spanish, ¿verdad? Y dice lo siguiente, esa carta acabó con, ven, ven para que un momentico, acabó con toda esta partida de basura de todos los que quieren apropiarse del petróleo venezolano. No, ven, estos son una pila de lacayos toditos que quieren entregarle el imperialismo a nuestro petróleo. Y ellos lo saben. Todos estos asquerosos. Creo que es una de las campañas, digamos usted contra Rafael Ramírez en estos días. Toda esta campaña ha sido feroz contra PDVSA. ¿Quieren quitarnos a PDVSA, juro? No van a poder. Ahí tienen la carta, póngala. PDVSA anuncia el vencimiento y los resultados finales de sus ofertas para canjear sus bonos senior pendientes de 250% con vencimiento en 2017 y 8.50% de bonos senior con vencimiento en 2017 para nuevos bonos senior 8.50% para 2020. Caracas, Venezuela, este octubre de 21. Que eso no lo querían ellos anunciar. Ellos hablan de la caída de PDVSA. Dice, PDVSA anunció hoy que las ofertas para canjear hasta 5.325 millones en monto principal, el monto máximo de la oferta de sus bonos senior de 5.250% con vencimiento en 2017. Las notas de abril de 2017 y 8.50 los nuevos pagarés venció a las 5 pm hora de Nueva York el 21 de octubre de 2016 la fecha de vencimiento. En relación con las ofertas de canje y la contraprestación total a pagar por los pagarés vigentes, PDVSA emitirá un monto total de capital de aproximadamente 3.367 millones de nuevos pagarés en la fecha de liquidación sujeto a los ajustes de redondeo establecidos en la oferta circular como se define a continuación. Tranquilos, estos son, escuchen bien, términos técnicos. Ahora vamos a ver, búscame el primer gráfico de lo de PDVSA, por favor. Tuve que consultar también a una persona que me explicara. ¿Verdad? ¿Me lo pusieron? Ok, ponlo ahí. Ahí tienen. Esos son los bonos. Es una deuda, sí. Refinanciamiento, sí. Pero vean ustedes. Y lo pongo de esta manera para que mañana lo saquen en la patilla, pues por favor. Quiero que lo saquen en la patilla. Para entender este ataque a PDVSA, déjamelo así puesto, ¿no? Hay que ver el panorama mundial en materia energética. No es un secreto que los precios del petróleo han ido recuperándose. Con altibados, pero recuperándose. Según la OPEP, en su reporte mensual del mes de julio, en torno a las perspectivas del mercado petrolero para el 2017, manifestaron su optimismo al sostener que la demanda global del crudo OPEP será más alta que su producción actual. Y que el exceso de inventario disminuirá. Y para finales de este mes, en la próxima reunión de la OPEP, se espera que sea acordada una reducción de la producción que podría estar por el orden de un millón de barriles diarios, lo que catalizaría las expectativas del 2017. Ese panorama futuro pudiera terminar de sepultar, escúchese bien, las pretensiones de Estados Unidos y los apátridas opositores de ahogar fatalmente al gobierno del presidente Nicolás Maduro en lo económico. Por eso, para ello es necesario evitar que PDVSA se fortalezca, de manera que no pueda estar a la altura de los cambios que introducirá la OPEP. Las empresas mercenarias calificadoras, que ese es un capítulo que está haciendo Pascualina, que habla de la calificadora de riesgo, que va, y nosotros pagamos deudas, pagamos todo y resulta que entramos en riesgo. O sea, somos un país de riesgo. ¿Por qué será? Y dice aquí, comienzan a hacer su trabajo de desprestigio de PDVSA para que se les reduzca la capacidad de maniobra financiera. Inventan un supuesto default en el pago de los intereses y capital de los bonos emitidos por nuestra empresa petrolera. Lo cierto es que PDVSA no ha dejado de cumplir con sus compromisos respecto a los bonos emitidos por ella. El canje voluntario de bonos que planteó PDVSA este año permite a nuestra empresa petrolera liquidez inmediata para el fortalecimiento de sus operaciones actuales con miras a las expectativas que se tienen sobre el mercado internacional para el año próximo. Pero aún sin contar con la mejora del mercado que vaticina la OPEP y otros analistas petroleros, la leve recuperación que ha ido experimentando el crudo venezolano permite cubrir las obligaciones contraídas actualmente con la emisión de esos bonos. Pero el ataque a PDVSA no tiene otra explicación que la de desprestigiarla y cerrarle mercados para asfixiar económicamente al país. Vete para acá. Ese gráfico que ustedes vieron allí nos dice a nosotros que hasta para el 2017 en el 2017 nosotros vamos a tener holgadamente para cancelar nuestros compromisos en PDVSA. Esa vaina no le gusta a Estados Unidos, no le gusta al imperialismo norteamericano y mucho menos a Zulacayo que vivieron de las migajas del petróleo que se robaron en la Cuarta República. Por eso el ataque a PDVSA, por eso el ataque al presidente Nicolás Maduro, por eso el ataque a Eulogio y por eso el ataque a Rafael Ramírez, reciente. Hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo muy claro. Por eso es que yo digo, cuando tú comienzas a ver cómo se va movilizando un ladrón gritando en un aeropuerto, no va a haber, ya ahorita no hay un kilo más de maíz de harina pan, ¿verdad? Y ves a los otros, digamos, lacayos políticos que no son más que asalariados del imperialismo norteamericano, asalariados porque hasta este que se llama, parece que le gustó la palabrita de la autodenominación de el Donald Trump venezolano, ¿verdad? No van a poder con este pueblo.